Salina Cruz será una potencia del desarrollo que incluye a nuestras familias, sostuvo el candidato al Senado por la coalición Todos por México, Raúl Bolaños Cachocue, en su visita a la ciudad de Salina Cruz. En su segunda visita a Bolaños Cachocue, fortaleció su compromiso de potenciar el desarrollo de este importante puerto a partir del fomento a la economía familiar y a la vida digna de los oaxaqueños. Explicó que en su primera visita a Salina Cruz se comprometió a visitar casa por casa y conocer personalmente las necesidades de las familias. Por eso hoy vengo a escucharlos, a platicar, pero también a decirles cara a cara que no les voy a fallar, que con ustedes Oaxaca va a avanzar. Flanqueado por jóvenes de la región, el próximo senador hizo un recorrido a pie y en transporte público por las colonias Emiliano Zapata, Hidalgo Poniente y Hugo Mayoral, explicando las propuestas que impulsará en el Senado para consolidar la zona económica especial del Istmo, promoviendo mayor inversión en infraestructura energética, portuaria y de energía. MBM Televisión.